Tristan Thompson fue visto con una chica y un compañero en un restaurante. TMZ actualiza la nota y aclara que la joven no estaba con Thompson. Suscríbete a nuestro boletín Tristan Thompson sigue acaparando titulares de prensa tras protagonizar un escándalo de infidelidad con la mejor amiga un escándalo de infidelidad con la mejor amiga de Jordyn Woods. El ex de Chloe fue visto en un restaurante en Nueva York junto a un compañero y una chica muy guapa, reportó TMZ. La nota del portal de noticias explica que Thompson cenó en Nueva York en el restaurante Carbone ayer miércoles en la noche. TMZ reportó que según una foto que publicó el propio Thompson en su Instagram Story se puede apreciar el plato de pasta que comió en el lugar. Además, frente a él se ve una chica en la mesa. En la foto se puede ver una mujer que tiene una copa en sus manos. Sin embargo, se ve claramente que la fémina está frente a él, no a su lado. TMZ explica que según sus informantes Tristan, baloncelista de los Cleveland Cavaliers, llegó junto a uno de sus compañeros de equipo al lugar y posteriormente, entró la joven que describe TMZ como muy guapa. Sin embargo, en una actualización que hiciera el portal de noticias, deja claro que la joven no estaba en el restaurante acompañando a Thompson, sino a su compañero. Es decir, Thompson no estaba en el restaurante. TMZ aclara la noticia y explica que según sus fuentes, el ex de Chloe estaba en el lugar comiendo con dos o tres personas. No obstante, deja claro que la linda joven no estaba con Thompson como su date o cita. En días pasados Thompson le dio like a unas fotos super sexy que publicó Chloe, la madre de su hija, en su cuenta de Instagram. ¡Suscríbete al canal!